Día 6 Ferviente Defensor de Cristo A San José se le llama Ferviente Defensor de Cristo porque cuando Cristo fue amenazado y perseguido, él no titubeó ni por un momento para defender y proteger a Jesús y a María. Cuando Herodes amenazó con matar al niño Jesús, él escuchó las instrucciones de Dios y obedeció al llevar a la Sagrada Familia a Egipto. Cuando se marcharon, he aquí un ángel del Señor se apareció en un sueño a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre, huye con ellos a Egipto y quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a la madre en plena noche y partió con ellos camino de Egipto. Nosotros también tenemos la oportunidad y el deber de defender a Cristo y a su iglesia en la actualidad. Contamos con la presencia plena de Cristo entre nosotros en el Santísimo Sacramento. La Eucaristía, el mismo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo, es nuestro regalo más preciado. Sin embargo, mucha gente no entiende o no cree en su verdadera presencia en la Eucaristía. ¿Mostramos nosotros verdadero amor y reverencia a Cristo en el Santísimo Sacramento? ¿Participamos en la misa con fe y guiamos a los demás hacia el Señor Eucarístico? Como discípulos fieles de Jesús, el mundo nos criticará, ridiculizará y burlará, a menudo por nuestra propia familia y amigos. Nuestro sufrimiento podrá ser grande, pero nuestro testimonio de Jesús será mayor. Tomemos la decisión hoy mismo de hacer de la Eucaristía una prioridad en nuestras vidas. Dejemos que Jesús transforme nuestros corazones. Seamos el receptáculo sagrado de Cristo y la luz que brilla en un mundo lleno de oscuridad. Si somos capaces de ser la luz de Cristo para los demás, debemos ir y recibir a Cristo en la Sagrada Eucaristía con humildad y entrega. San José, defensor de Cristo, enséñanos a defender a Cristo con fervor. Ora por nosotros para que seamos dignos de amar y defender a Cristo como tú lo amaste y defendiste. Letanía de San José Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos con tu gracia Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros Santa María, ruega por nosotros San José, ruega por nosotros Ilustre Descendiente de David, ruega por nosotros Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros Padre Adoptivo del Hijo de Dios, ruega por nosotros Ferviente Defensor de Cristo, ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros José Justísimo, ruega por nosotros José Castísimo, ruega por nosotros José Prudentísimo, ruega por nosotros José Valentísimo, ruega por nosotros José Obedientísimo, ruega por nosotros José Fidelísimo, ruega por nosotros Espejo de Paciencia, ruega por nosotros Amante de la Pobreza, ruega por nosotros Modelo de Trabajadores, ruega por nosotros Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros Custodio de Vírgenes, ruega por nosotros Pilar de las Familias, ruega por nosotros Consuelo de los Afligidos, ruega por nosotros Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros Patrón de los Moribundos, ruega por nosotros Terror de los Demonios, ruega por nosotros Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Perdónanos, Señor Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Escúchanos con tu gracia, Señor Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Ten misericordia de nosotros Lo hizo Señor de su casa Y príncipe de todas sus posesiones Oremos Oh Dios, que en tu amorosa providencia Elegiste a San José para ser el esposo de tu Santísima Madre Concédenos el favor de tenerlo como nuestro intercesor en el cielo Y al que veneramos como nuestro protector en la tierra Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Reto diario Reflexiona en la realidad y en el poder de Jesús Al estar plenamente presente en la Sagrada Eucaristía Y si no lo has hecho todavía Haz que la misa dominical sea una actividad no negociable en tu familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!